La unión es el remedio y la salud es el perdón. Perdón, hermano. Necesitamos de ese perdón. Oiga, hermanos, he llegado a la conclusión que si solo quieres a tu familia, te falta algo importante, lo más importante, amar a nuestro Padre Dios. ¿Y cómo se ama a nuestro Padre Dios? Amando y respetando a todos. Y todos somos todos. Esa es la manera, hermanos, de por Dios. Dice aquí, libres o felices. El querer es diferente a amar. El querer es diferente a amar. El querer es obtener y burlarse como un par de zapatos, un objeto, algo, lo tira, se aburre y lo tira. Amar es respetar y conservar la felicidad. Por eso me da risa de los conservadores. Ellos tienen como que vivamos mejor. Que no quieren es otra cosa, ¿eh? ¿Cuánto duraste haciendo todos esos escritos? 17 años. Está muy bonito. Bueno, lo vamos a proporcionar aquí por si lo es visible y por el YouTube. Terminemos con cuál. Ya, 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 ya le terminamos, ¿eh? Aquí. Este se me cayó el caño en estos días y lo recupé, ¿eh? El chilipazo. Dice aquí. Dice aquí. Ah, esta sí que está buena. Esta sí que está buena. Mire, ya. Mire, ya. Despedida, completa, final, bueno, seguro, amén y amén. Las metas ideales que nos mueven se generan a partir de...